Le he mandado 50 para la nena y pues de igual manera yo se lo voy a entregar también porque porque lo que no es de uno no es de uno pues y yo creo que don Chico también va a estar esperando este que salga estos videos verdad porque él me dijo yo le tenía guardado 150 y me dijo el Pablo denme 100 a mi me le lleva 50 a la pil y algo así ¿Se lo entrega usted entonces? Si pues como o que hacemos pues si se compromete a darse el dinero a la nena lo entregamos a usted bien o vamos a buscar a la nena Yo le tomo y yo le doy a la nena como esto de ella de ella como arrancó Yo le doy a la niña casi no la bueno desde que se mudaron de allá yo no la he no la he visto pues entonces si no voy a cargar ese dinero ahí más tiempo y no va a ser que don Chico me vaya a decir Mano Pablo que pasó yo no vi el video que le entregara a los 50 a la pil y entonces ahí está Dios bendiga a don Chico también verdad porque no era una gran cantidad pero a pesar de que era poco el dijo una parte para mí y la otra parte para la nena entonces ahí pues ya el tema de la cama ya está resuelto y el roperito trajeron la ropa también Si, ella no tenía mucha ropa, un poquito que tenía no más yo le he comprado ropa aquí a ella y sus zapatos, un par de botas, ella tiene su ropa y sus zapatos ajá yo le compré sus zapatos, a la Sara le compré un par de botas de asiento, cuantos cosanos hacen? y un par de tapones brillantes y dos vestidos, cuantos cosanos, cuantos cosanos? 125 cada vestido le compró dos vestidos, un pantalón de lona y sus cruzas y sus botas y sus kites que ahora yo le compré sus zapatos, para que ella no ande ni descalse, que ande calzada porque si ella me comprometía tenerla porque ella va a andar calzada, va a estar arreglada no como andaba allá toda despeinada, toda desarreglada, andaba allá porque a ley no había quien que la cuidara y si un chico salía a vender, solo se quedaba con una madraza, y la madraza que le daba? nada uno no es igual a uno de mamá como una madraza, una mamá todavía los arregla, los anda cuchuchando pero una madraza no es igual a uno de madre no es cierto bueno hay madrastas que si son buenas ustedes pero no todas, raras las madrazas que son buenas como niños yo por ejemplo doña eva es mi madrasta yo llego a la casa doña eva paulito y se esta friendo pollo, no se vaya, coma con nosotros así que saludos a todas las madrastas que van a ver este video si porque aqui hay muchas madrastas tambien si pues varias son muy, muy este, buenas de edad 3 y hasta los hijos dicen va, no la quiero con las madras madras, madras, papas como decían el muchacho allá en el telorio va su querido nectalí como su papá porque lo apoyó mucho si era padre si era padre entonces ahi estamos con el tema, ahi bendiciones para nuestra amiga Magali que pues ya usted escucho que ya la camita ya esta en poder de la nena y pues hay que cuidar a las niñas doña Cuerina ahi porque es un compromiso tambien pues si es un compromiso y a la vez es una bendición verdad porque ahorita que ustedes se quedaron solos les hace falta un un niño ahí para que les alegre ahí pues a cambio de todos los grandes va igual a la tia Sara va que tambien cuide a las niñas si si hasta con vos se queda va en la cama la que era tuya con vos se queda y no se queda conmigo cuando no tenia su cama conmigo me quedaba en la cama que yo tengo ahi se quedaba pero si el otro día en el suelo vio que te quedas no es que no teniamos camas ahorita de la Cuerna que ya pues gracias a Dios que ya como su cama ella tiene aparte de su cama y yo tengo las niñas pues no hayan olvidado de ustedes? no no la verdad no no los di no importan? ahi una ahi tuve que llegaron a vender el gallo de gallo de gallo de gallo ah ah osea que hoy si las tiene? si gracias a Dios poco a poco vuelvo a mi hermana pues hay que hacer sus cosas digo yo es cierto que ahí estuvieron los delgados que estaban metiendo ahí en la frente de las 6 entonces se dio la capuna de las 2 que estaba ahí pero a lo que me di cuenta que era ahí ¿está? la coparon 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 entonces eh igual cuando le toque la temporada de ir a la escuela hay que apuntar a la mena a eso ya estamos con nosotros con mi hermana porque ahorita por el déficit se extiende que viene y nos dijeron pues que van a desfilar, entonces primeramente adiós el otro año, la niña se va a desfilar, aquí en Jabalín, está bueno, hay que darle desfile a la niña, es muy importante, un día le va a servir a ella, muy bien, entonces eso es lo que nosotros queríamos saber y pues en realidad yo no sabía lo de la cama, pero que bueno que ya ustedes la fueron a traer, y pues nos alegra muchísimo y que bueno que un chico también haya cedido, entonces Brian, gracias por apoyarnos ahí pues, a explicarle esto a nuestra gente, porque si no, pues nosotros vamos a tener aquella pena de que no entregamos la cama y que no la entregamos y ustedes saben que eso es una responsabilidad que hay que cumplirla, pero que bueno que usted ya no... Pues ahí si gustan, hay que mire también Corina, verdad, ya metiéndome yo en el tema, dijo, si les cede ella el permiso de mañana que vayan... No, pero como vuelvo a repetir, pues ya la cama de la niña ya está ahí, por eso Corina no saca a la nena de los videos, porque como le digo a Corina, si ella trabaja, que ya los niños nos lo saquen, y gracias a Dios que pues la persona que le está poniendo a la niña a la cuna le está pagando, si fuera nosotros no tomamos videos de la cama, pero como la palabra de la Corina vale más, entonces pues gracias ahí a la persona que le donó eso a la niña, que pues ya la cama y el roperito ya están aquí, con mi hermano. Si puede o no, eso es cuestión de ustedes, y más adelante puede, ustedes quisieran, pues no sé, va a ver, recuérdense que no sabemos también a la niña, alguien mala puede apoyarla, exacto, tiene razón, ajá, entonces tampoco podemos cerrarle la puerta a alguien que la... ¿Cómo? No, todas las ayudas hay que darle gracias primero a Dios, y ahí luego a la persona que está ayudando. Y pues la choca ahí, ánimo, y siempre ahí para adelante choca, yo sé que no es nada fácil lo que acaban de pasar, pero con la ayuda de Dios todo, todo va ahí poco a poco pasando, así que Sara se cuida, y pues para Navidad seguimos tomando aquí. Me llega, tomando coca Dios mío. Bueno, pues gracias a todos ustedes que han estado acá, y también a la gente de acá, de Michael Gutiérrez, bendiciones. Muchos pues se alegran cuando aparezco yo acá, y dicen, ay el tío, ahí está el tío, muchas bendiciones para todos ustedes. Y pues acá estamos, está esta valla que nunca quedé un mal con ellos, porque aquí estoy siempre aquí platicando, y me siento muy contento, porque todo el tiempo que trabajé con ellos, pues lo hice de muy buena manera, de corazón, y pues nunca los ofendía a nadie, no bien a la cara, pues, todo el tiempo yo lo he animado, muchas cosas que le han pasado, yo le he dicho a ella, ánimo, claro, que esto no termina aquí, cuando está. Igual nunca le he mandado respeto a ella, ni a él, ni a Choca va usted, ni a Corina va, que ya a ratos nos conocemos también, desde que ellos llegaron por acá, y pues algunas veces le he apoyado a ellos, que también vivieron ahí cerca de mi casa, yo le he apoyado con algo, y trabajamos juntos con nuestro canal, y todo el tiempo nos hemos llevado bien con ellos. Poníamos la musla y nunca necesitó la vista. Sí, y seguimos, donde quiera que nos miramos, pues ahí estamos con la cara levantada, con Dimas también, que ya... Gracias al tío, estoy yo aquí, presente, si no no estuviera aquí, que él fue el que habló por mí. Bueno, él se quedó en mi lugar cuando yo me salí, y también... Y también hemos trabajado en otros lugares, como las bananeras, como las plataneras también. El bananero también. Sí, igual y nunca... Recordar los viejos tiempos de un tío, ya ni quieres. El día de ayer, cuando ibas en el carro, bajaba donde había cañal, miren, aquí trabajé yo. Toda la vez. Me estaban preguntando al tío. No, tenía aburrido. No. Ay, no hiciste. No, vos, pero viste que dijo algo. Ya, ya. Trabajó usted pendiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así es. Y así que... La edad de Michael, si no todavía han conocido el canal hacia el Guatemala, pues... Les pedimos ahí que se suscriban también. Se suscriban, ¿verdad? Ya que nosotros también llevamos contenido muy bonito. Si ustedes nos quieren seguir, pues... Acá estamos nosotros. Y si los de aquí, pues, quieren seguir también a Michael Gutiérrez, pues... También lo pueden hacer, ¿verdad? Ahí sí que ustedes tienen... La opción ahí. Y bendiciones para todos ustedes. Gracias a toda la gente lista que nos sigue acá en este canal. No, en serio. Ahí sí que... De verdad que... Como en estos días estaba diciendo Michael ahí, bueno, cualquier persona va a decir, bueno, pues... No sé si se platican o no se platican. Pues sí, estaba diciendo Michael que quiere hacer una... Una carne asada. Es cierto que así. Y por el rato, menitos, pues... Que él tenga su tiempo y nos ponemos de acuerdo. Por lo mejor ahí les vamos a compartir unos videos. Como muestra de amistad. Y que no... No tenemos ahí una enemistad. No rivalidades ni nada. Exacto. No, que es una gran amistad la que hay pues entre los canales de nosotros. Porque... Si se ha dado cuenta, estuvimos hablando del profesor Goyo también. Tuvimos la ocasión de juntarnos. Y estamos de nuevamente otra vez aquí juntos. Exacto. Entonces... Que pues... Gracias ahí a todos por vernos. Y pues... Cualquier cosa ahí estamos siempre a la orden. Nosotros pues... Siempre nos decimos que no, ¿verdad? Sea donde sea. Y pues ahí... Creo que nos vamos a estar despidiendo. Porque... No es la mujer más regañar hoy que ya... A mí no me da. ¿A ti los sartenean? Me da. ¿Los sartenean? No, tío. No, porque mira. Ahí anda. Por eso es que lo carga. Si yo le toqué la monarilla y puedo sartener. Así que bendiciones a todos los que lo están viendo en este día, en esta hora. Que Dios te los continúe bendiciendo y... Te porta muy bien. Gracias tío. Gracias tío. Bueno, ahorita vamos a hacer cuenta que comimos y lo vamos a pagar. No. No, no, no. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Recuerden que... La muchacha me dijo... Va a pagar ahorita o de último. Mejor de último porque no sé cuánto vamos a comer. Ah, ya, ya. Así que... Nos vemos a todos. Y más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones tío. No. 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 No.